El tiempo pasa y no de largo Y hay quien no se entera que Somos los mismos envueltos en novedad Me dices cambias, sin embargo Tu entusiasmo sigue ahí No me has preguntado si me da igual o no Oh no Amor te escribo y soy testigo De lo que siempre digo Y acostumbrarme aunque me cueste Dame al menos un tiempo que respire No es un arte fácil prometer Dame al menos hay tiempo de despedirme Porque el mundo queda a la velocidad del rayado No muero más si me agarro de tu mano Acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo queda como la luz del pensamiento Donde no está no quedarme en el intento Porque aunque no lo quiera Que duda cabe ya Que este mundo va Que este mundo va Mi primavera y mi otoño Me estirio y me invierno Me adapto con serenidad Dame al menos dos oportunidades Y tus ojos me verán crecer Y tus ojos me verán crecer Dame al menos un par de posibilidades Porque el mundo queda a la velocidad del rayado No muero más si me agarro de tu mano Acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo queda como la luz del pensamiento Donde no está no quedarme en el intento Y aunque no lo quiera Que duda cabe ya Porque el mundo queda a la velocidad del rayado No muero más si me agarro de tu mano Acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo queda como la luz del pensamiento Y me cuesta en no quedarme en el intento Que aunque no lo quiera Que duda cabe ya Este mundo va Este mundo va Este mundo va Especialmente En este mundo va Gracias por ver el video Gracias por ver el video